¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Lunes 23 de octubre, la próxima semana, ya estarás disfrazado de Catrina, mi querido Bruce. Ya pintar mi calaverita y ya estaremos festejando, pues, a los santos... A los fieles difuntos, ¿no? Sí, en la tradición. Pensé en los santos inocentes, pero yo creo que como estoy pensando en las campañas políticas, pues me respalo. No, pero sí estaremos con los fieles difuntos. El 28, ¿no? Empiezan las celebraciones. No sé si tú sepas, yo sé poco de esto, pero creo que el 28 se le dedica a los niños muertos, ¿no? Es que son varios días. El 29 me parece que... A los accidentados. Exacto, sí. No tengo la precisión de cómo es el festejo tradicional ancestral de nuestra... De estas tradiciones. Sí, fantásticas. ¿Sabes qué? Que nosotros los alemanes no celebramos eso, entonces se me complica un poco. Yo sé, pero tú sí sabes de... De la sinergia. Sí, sí, de Halloween. De gnomos, este... De elfos... De la huica, de todas esas cosas de allá, de Nueva Zelanda. Sobre todo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no? Pues si también hay animales, ¿no? Alemán. Ya me dijiste... No, 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 no. ¿Qué va a decir Pepe aquí? ¿Qué va a decir Pepe? Pepe te conoce a ti y también a mí, así es de que... Estamos en confianza. Lo único que va a decir es que está viendo que se va a divertir. Y que no hemos cambiado, ¿verdad Pepe? Pepe Ojeda, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto, Leo. Qué gusto, Bruce. Acércate, Pepe, por favor, al micrófono. José Ojeda Bustamante. ¿Desde hace cuántos años, Pepe, me has hecho favor de acompañar en la radio y en la televisión? Yo creo que como más de 10, seguro. No, muchos más. Muchos más, ¿eh? O sea... No te quieren ya balconear, claro. Por eso nomás dijo 10. Sí, sí. Tomás dijo 10 para que no te... Para que no quédate balconear aquí con tanto... No, pero es que es importante que la gente, la que no... La poca que pueda no conocerte, porque sepa de tu trayectoria, en esta tarea tan interesante que es el análisis político, ¿no? Así es, y con gusto, porque también difícilmente hay como medios, cada vez puede haber un poco más, pero cuando iniciaste era limitado los medios donde le daban la apertura, donde le daban el verdadero análisis estructural, y creo que precisamente esto que picaras piedra, pues ya ahora es una realidad de México la prioridad. Bueno, en México la prioridad vamos a cumplir a fin de este mes, o sea, antes de dos semanas, cumplimos siete años. Ojalá haya fiestecita. Ojalá haya fiestecita. Tú chécate con quienes patrocinan otros grupos en donde te presentas, a ver si nos pudieran dar un apoyo, ¿no? Aunque sea para los tamales o este... Vamos a cooperar para los tamales y vamos a invitar a Pepe para que nos acompañe. Pero además, Pepe, sobre todo, entrando un poquito en el tema, yo creo que el análisis político se vuelve cada día más difícil, por lo mismo que tú dices, ¿no? Ha penetrado el gobierno y las instituciones a tantos periodistas, a tantos comentaristas y a tantos medios que de repente se vuelve difícil. Gracias a las plataformas de internet que ahora están tomando mucha fuerza, pues se vuelve a retomar esto. Pero yo creo que sí hubo un momento que era complicado, ¿no, Pepe? Sí, muy complicado. Y sobre todo, si decías algo incómodo, pues se volvía una caja de resonancia para el medio que después le quitaban algunos patrocinios. Que después era castigado, ¿no? Sí, entonces mejor difícilmente habría esa apertura, ¿no? Pero la verdad es muy interesante, sobre todo también en el contexto internacional. Es interesante analizarlo desde la lógica, por ejemplo, España, ¿no? Bueno, con toda la crisis que se vio en Cataluña, en Barcelona, fue muy interesante cómo los medios del Estado fueron criticados, incluso por la misma gente desde dentro, ¿no? Porque fue la bestialidad la manera como se ordenó que reprimieran a los pretendidos independentistas, ¿no? Es decir, aun cuando tengas el poder de dar línea o decir qué debes de decir al medio que se trate, pues incluso internamente es complejo este proceso, ¿no? Necesita haber cierto decoro, ¿no? Cierta sensibilidad. Y es que también la comunicación de las redes ha fortalecido un poco a la ciudadanía, ¿no? Entonces también no puedes ahora tapar el sol con un dedo y lo que intentas ocultar no siempre lo puedes hacer porque las redes inmediatamente fluye. Entonces es una olla de presión que tú también como dueño, como dirigente de un medio de comunicación abierto, tienes que evaluar, ¿no? Porque puedes caer en el descrito de la gente y a lo mejor eso repercutir peor aún. Entonces es un tema complicado. Y también podemos analizar el caso gringo, el caso de Estados Unidos donde Trump tiene la mayor... Se han puesto casi, pareciera que de acuerdo para estar en contra de Trump, ¿no? Y esto también es muy interesante que Trump se comunique a través del Twitter, ¿no? De la red social, porque es la única que pudiera tener control porque no tiene el control hacia los medios, ¿no? Y eso también... Porque ahí hay una mucho mayor independencia de los medios de comunicación que no están tan cómodamente acostumbrados a recibir las... Las iguales mensuales, ¿no? El famosísimo Chayote. Sí, es todo un tema esto de las redes porque viene a revolucionar todo este tema, incluso los enfoques y las maneras de expresar el análisis político, ¿no? Porque también lo tienes que actualizar, también debes entrar en todos los contextos, porque la gente de redes es aguerrida, ¿no? Te equivocas y... ¡Utame, Chá! Sí, estaba de pura casualidad, estaba revisando Netflix, los documentales o lo que hay, y llegué a uno precisamente de una actriz que estuvo... Bueno, que se le vinculó con un narco, ¿no? Y sobre todo con un tema de un tuit, ¿no? Que generó toda una polémica y que hacen un recuento donde todos los medios de comunicación se van encima de ella, ¿no? Y después, pues, casi, casi, pues, tienen que revirar porque no era el tratamiento, pues, precisamente... La interpretación adecuada. Claro. Y esto también es interesante, también en otros contextos, recientemente estaba también revisando, pues, la reelección de la Merkel. En Alemania, la Merkel. Y donde lo más interesante de los spots que generó mayor impacto, pues, fueron en las redes sociales, como decíamos. Es decir, ahí fue cuando llegó, precisamente, a través de las redes sociales y no por los medios tradicionales que antes, por ahí, era la penetración. ¿Serán las redes sociales, Pepe Bruce, las que han determinado, este... Las que han exhibido, las que han desnudado al presidente Enrique Peña Nieto, que para variar, hace unos días, en este foro, impulsando a México, declaró que los mexicanos culpamos de todo a la corrupción. O sea, eso en los medios convencionales, pues, igual, y si se toca... Esa como otra enorme cantidad de muy desafortunadas declaraciones del presidente, ¿no? En este caso muy específico, que no habrá quien le diga que no es que culpemos a la corrupción. Es que estamos conscientes de que es la educación de la que deriva la corrupción, pero finalmente es la impunidad de la que sí culpamos. Y, hombre, pues, uno de los mejores ejemplos es justamente el señor presidente, ¿no? Dice que es súper interesante este tema. Cuando se analiza el mensaje, si lo analizamos desde la óptica parcial, como él lo está presentando, pues, pareciera que tiene razón. Exacto, sí. Porque lo dice a media, ¿no? Decir, a ver, cada cosa que se está refiriendo pareciera como si no tiene la otra cara de la moneda, ¿no? Y cuando ves en su conjunto, pues, sí, es desatinado su mensaje que da, sobre todo porque otra vez vuelve a caer que pareciera que la cultura de la corrupción está... Que sí la traemos. En el ADN de lo que hacemos, ¿no? Sí. Cuando la realidad es que no es cierto, ¿no? Es decir, la sociedad no es corrupta porque quiera ser corrupta, sino porque la impunidad y el esquema institucional, las instituciones... El sistema ha construido esta casi obligación, ¿no? Sí, y que o estás dentro o estás fuera de... Totalmente ajeno, ¿no? Sí. Y eso es uno de los temas que se vuelve súper complejo porque la realidad, cuando un país culturalmente está arraigada a la corrupción, es prácticamente imposible quitarlo en generaciones, se tendrá que eliminar. Y cuando la realidad es que no, o sea, no es algo cultural, pues es algo de que no nace el niño siendo corrupto, pues la familia no reproduce la corrupción como si fuera una forma de vida, ¿no? Claro, no es el cáncer, ni es un factor hereditario. Y fíjate que apenas hubo una campaña muy interesante donde efectivamente sale un bebé, no sé si la vieron, donde dice, él no nace corrupto, él no nace discriminatorio, él no nace todo eso, y esa es la reflexión, ¿no? De que al final todos somos resultados del ejemplo de lo que vemos, ¿no? Pero también si lo analizamos, Pepe Leo, yo creo que habla, es que los pueblos son un reflejo muy interesante de analizar de los gobernantes. Y lo podemos ver, por ejemplo, Donald Trump. Si tú analizas la figura de Donald Trump como persona, con sus actitudes, con todo, al final de cuentas refleja una masa muy importante de lo que es el gringo. Ese gringo violento, ese gringo sobrado, ventajoso, que en su afán de mostrar seguridad se torna hasta ríspido, grosero, ¿no? Si tú analizas a nuestro presidente, pues mira, un presidente que no le gusta leer, un presidente que es tramposo, que se quiere salir con argumentos totalmente falsos, pero, como tú muy bien dices, analizando una moneda para ver si me puedo saber. Entonces, yo creo que también eso, los gobiernos son reflejo de lo que nosotros vamos permitiendo. Es como el huevo y la gallina. ¿Quién sabe qué fue primero? Pero el punto es que yo creo, como tú, que no es que lo traigamos en el ADN. Yo creo que es muy cómodo no dar el siguiente paso. Y cuando damos un paso o intentamos dar el paso, pues vemos que la corrupción es tan fuerte y la impunidad es tan grande y decimos, no, pues mejor nos sentamos otro ratito a descansar y no podemos salir, estamos muy atascados en eso. Incluso cuando hay un tema cuando tú tienes que seguir todo el proceso de una denuncia ante el Ministerio Público, ante el Poder Judicial, la verdad es súper complejo que el ciudadano lo quiera hacer porque paralelamente tiene cualquier cantidad de obstáculos y además que si van a entrar a tu casa, quiénes van a entrar a tu casa, te da más miedo, quién va a observar, quién va a observar, si tienes poquito o no tienes poquito, pues realmente generas una percepción, dices mejor, pues no denuncio. No denuncio y fíjate que esto viene muy a colación incluso a las personas que nos están viendo, cuando pierdes o cuando te roban un celular, hay quienes pagan un seguro y entonces como pagan el seguro pues ni modo, tienen que levantar su alta y tienen que llegar a tu casa. Porque si no, no les van a hacer maldito. Pero si tú te das cuenta el 70% de las personas no, mira, ve y que lo perdiste ya. O sea, mira, ir a una agencia, te van a preguntar que dónde estabas, por qué estabas. Vaya, hay un momento en que el denunciante termina espantado porque ya hasta lo quieren involucrar en un delito que a lo mejor se cometió, ¿no? Eso es un tema súper complejo. Y estás hablando o estamos hablando de cosas menores, de lo que convive, la convivencia diaria, de la vida cotidiana. Pero cuando llegamos a situaciones como esta en donde el fiscal especializado para la atención de delitos electorales Santiago Nieto Castillo es destituido, entonces afloran pues una serie de suspicacias que dice uno a quién se está protegiendo. Claro, sí, y ahí el tema es cuando pareciera que ponen a un personaje a modo porque al final quien puso a este personaje de fiscal pues se supone que fue los actores políticos que hicieron que nadie pasa si ellos no lo deciden. Entonces llega este personaje y cuando quiere ejercer un poco de independencia pareciera y que empieza a tomar acciones y que seguramente con el único propósito de fortalecer la institución que está representando porque si no pero que en automático pone en riesgo la tranquilidad de quienes han estado cobijados por la impunidad. Claro, y ahí con las suspicacias es decir qué es lo que estaba saliendo y qué es lo que se filtró en el periódico bueno, ya iba a decir el de forma pero ya no es una buena referencia ahora en el periódico Reforma y precisamente cuando hace una se filtran pues sí investigaciones que se supone que no tenían que haber salido al público en general a ver Pepe en teoría se supone que no deberían de haber salido pero cuando van aflorando en diferentes países en el mundo porque estamos hablando del caso de Odebrecht la empresa brasileña que ha ventilado porque en otros países la impunidad no existe como existe aquí porque en ese país que tiene un sistema político parecido al mexicano que es parte de América de Brasil donde instituciones son más sólidas más fuertes donde han enjuiciado a un presidente y donde han enjuiciado a varios políticos y donde sale a la luz pública precisamente esta empresa que esto es un ejemplo muy significativo porque siempre nos comparamos con democracias avanzadas que en Holanda en Alemania en Alemania pero sus democracias son tan sólidas que de manera natural florece este tipo de sanciones de manera muy natural de investigaciones y de sanciones en el caso de Brasil la realidad es muy parecida estamos más o menos en las mismas no sean malitos déjenme mandar un saludo porque ya nos están viendo nos manda un saludo Luis Oriano Luis te mandamos un saludo también aunque no te invite Luis ya va a venir la próxima semana mi querido Bruce aunque no lo invites él sabe que es su casa también a Ana María Saavedra le mandamos un besito Rayo también te mandamos un saludo dice Ana María Saavedra hola veamos de qué se trata esto ojalá te guste Ana María yo estoy seguro que te vas a divertir Juan Francisco Menéndez también nos manda saludos también nos manda saludos dice que se Rayo que se perdió la semana pasada el programa pero ya está puestísima Luis Soriano dice ¿vas a invitarle al aniversario o no? sí claro ya está además déjame ver si alguna instancia gubernamental nos da algún apoyo que nos da ahí Luis es que órganos allá en Morena y hoy podemos aquí ponernos de acuerdo Angie Santander felicidades saludos gracias Angie te mandamos un beso felicidades por el programa tan ameno y sobre todo por la chispa gracias en ese sentido a mí me gusta así decir que las noticias no pierden su seriedad en función de que haya un poco de sentido del humor ¿no? o sea digo ya bastante tienes con la nota exacto entonces pues hacerlo entretenido así es Albino Espinosa presidente le mandamos un saludo de Cholula Albino Espinosa Pantle así es también Ricardo Corona Angie Rubín también saludos en nuestra airosa y fría tarde Juan Francisco nos dice pocos hablan la verdad pocos analizan con lógica las noticias y muy poco no tienen miedo que también ese es un tema que y se habla y se habla porque no es tema de miedo mira te voy a decir porque a veces si es miedo si es miedo porque los centros que alguna vez le entramos al análisis político también tenemos actividades paralelas ya sea de docencia de cosas como tú quieras ¿no? en tu forma de vida simplemente en tu forma de vida pegadas hacia un sistema entonces somos terrenales y además exacto y además inmediatamente una empresaria pues puede presentar ni siquiera que te amenacen ni te haga nada con que te limiten de tu trabajo con que te empiecen a bloquear al final eso pues tú eres con lo que sobrevives afortunadamente también le pagas tú bastante dinero por eso a veces nos atrasamos dos o tres días pero pagan Karina Trujillo Libertad Aguirre Carolina Hernández Rogelio Pror Fabi Lenín Rocío Rivera te mandamos un beso Rocío con mucho cariño también Cintia Rayo dice todo absolutamente todo lo aprendemos o para mal lo inventamos Ricardo Jiménez Tony Stark Andrea Andrea Renteria Gil mi sobrina te mando un beso con mucho cariño y Juli Gallardo Márquez gracias a todas las personas que nos están viendo y les recordamos que nos pueden ver en www.mexicoprioridad.com bien pues siguiendo con el tema de Odebrecht del exfiscal Santiago Nieto Castillo y de la razón o las razones por las cuales hoy él está en esta posición pues derivan justamente de una carta que Emilio Lozoya Austin en su momento exdirector general de Petróleos Mexicanos y bueno que si nos remontamos a su padre Emilio Lozoya Tlalman y a otros funcionarios de primer nivel que han sido los principales beneficiarios de esta mal llamada reforma energética Pepe yo no sé tu opinión porque tenía rato que no platicábamos pero una reforma energética que solamente abrió las puertas de manera indiscriminada a el mundo entero para beneficio de unos cuantos porque hasta la fecha pues yo veo que la gasolina sigue subiendo de precio yo veo que la luz sigue subiendo de precio y no porque nadie pretenda que los beneficios sean de la noche a la mañana pero pues no sé más bien unos pocos son los que se han beneficiado verdaderamente de todo esto es interesante el análisis no en la parte mediática sino en la parte de la mediática coyuntural sino en la parte de fondo cuando se habló de la reforma que México entraba al primer mundo y la foto de varias revistas con la portada de nuestro presidente donde prácticamente pareciera que ya estábamos entrando era el milagro mexicano el segundo relanzándolo el milagro mexicano y no solamente la reforma energética la reforma fiscal y la reforma educativa el paquete de reformas y el pacto por México donde se habían puesto de acuerdo los que no se podían poner de acuerdo y donde ¿cuánto nos habrá costado? para que se pusieran de acuerdo lo seguimos pagando lo seguimos pagando no, no, no sí, por eso pero eso es muchos millones de pesos ¿te acuerdas que hubo una denuncia de diputados del Movimiento Ciudadano donde de una diputada federal no recuerdo ahorita el nombre donde incluso en la tribuna argumentó y dio cifras de cómo cada vez que se aprobó una de estas reformas energéticas se les dio un bono a cada bancada de no sé cuántos miles de millones de pesos mismos que ella argumentó en ese momento Movimiento Ciudadano no había aceptado entonces claro que nos costó y claro que ahí hubo una situación de lana muy importante sí, ojalá que no hubiera pasado eso hubiera sido como muy significativo porque seguramente los diputados leyeron lo que aprobaron y también en este esquema de rendición de cuentas es decir aquel diputado que aprueba algo que a todas luces no es algo que va a tener beneficio pues debería de cuando muchas veces se retroceden estas leyes o cuando hay ejemplos donde oye pues es que me equivoqué no pensé que estudié pues que no revisaron precisamente claro no hicieron su trabajo y ese es el tema y estos efectos estas mal llamadas reformas estructurales pues fueron reformas solamente a la parte ni siquiera porque fueron reformas energéticas no solamente fue el tema de una reforma Pemex siempre porque no hablaron de las otras más temas de los energéticos es decir no solamente la parte de los fósiles sino lo demás se quedó también ambiguo y donde también otros fue tierra fértil para que ya la energía eléctrica pues ya la pueda producir un particular y la pueda vender y donde la regulación también no es tan tan puntual tan precisa o todo este tema del combustible de estos gases que inyectan el fracking famoso que es impresionante es decir donde no está regulado donde en otros países como en Estados Unidos está prohibido y aquí en México pues se está explotando con esta manera bastante compleja porque no es nada fácil porque al final lo que hacen es romper y el gas sale por todos lados y donde en alguna parte donde tienen controlador lo rescatan pero de otros lados pues no saben ni a cuántos kilómetros ni en qué parte puede salir de esas fisuras y ese gas pues es altamente contaminante dañino ahí a la región donde pueda emerger y entonces regresando al tema de la reforma fue una reforma de Pemex donde precisamente darle esta apertura y donde se pudiera de alguna otra forma ya seguir disfrazando por la entrada de capital extranjero que bien lo dices exclusivamente fue una reforma petrolera totalmente y el problema que también está significando es que están desmantelando Pemex y es algo que no se ha visto mucho porque seguramente en las mismas negociaciones con el sindicato pues no florece porque estamos hablando de que más de 25 mil o 35 mil van entre jubilaciones y despidos es decir y también con la con la promesa de que no haga tanto ruido porque les va a contratar la empresa que viene porque es el técnico especializado que ya lo formó los mexicanos con recursos de Pemex y de los impuestos ya formaron a todos estos esta mano de obra calificada y que fácilmente lo están contratando las demás empresas extranjeras porque no van a pagar en la capacitación y ese es donde los temas y los efectos precisamente los daños colaterales para variar ninguna de las reformas ha podido demostrar hasta este momento o de las mal llamadas reformas los beneficios que nos vendieron en aquellos años nos estamos hablando de hace 3, 4 años y hasta comerciales donde referían que iba a bajar la luz y que iba a bajar el gas declaración abierta del presidente donde lo dijo a cadena nacional que estos movimientos iban a evitar que hubiera un incremento y bueno y estamos ahorita viendo que se están peleando por el gasolinazo que está aprobado dentro del presupuesto que ahorita están autorizando ojalá y en el 2018 reculen y para bien de México y baje todo con su obra de arte para que las las intenciones de voto todavía crecen a lo mejor si reculan porque quien recula estamos hablando en serio a veces mi querido Bruce se excede en los comentarios respeta a la gente que te está escuchando y te está a ver Leo pueden o no que no utilizas las otras frases da marcha atrás no pero la verdad es que yo también creo yo también creo que en el 2018 puede haber una un esquema de echar para atrás muchas cosas porque el efecto como pueden enfrentar un proceso electoral con todo lo que se ha construido y de construido en el sentido de la mala imagen con lo mal construido una base tan tan endeble tan endeble y esto precisamente como lo como puedes volver competitivo a un candidato afín al al presidente entonces necesariamente tiene que ver elementos donde la ciudadanía vuelva a voltear a verlos y pueda volver a confiar porque otro de los temas como lo platicaba también Leo y Bruce también lo te referías la sociedad en México tenemos una memoria de corto plazo no tenemos memoria no tenemos memoria es decir si nos 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 aplican un esquema que a toda luz se sea que pulverice pues precisamente a la sociedad se nos olvida tres cuatro meses y ya tenemos otra vez ya se nos olvidó ese agravio pues esa indignación que al final nos lleva a seguir creyendo que podemos confiar en los demás y cuando ha habido una y otra y otra y la clase política una y otra y lo sabe yo hablaba incluso ayer o el fin de semana que estuvo a Camit que es a quien no lo sepan a la mejor es candidato del PRI y nos da la sorpresa por Dios ya es candidato desde hace cuatro meses o tres cuando hicieron la modificación famosa del PRI que podrían entrar los que no fueran militantes que no fueran adhesivos automáticamente estaban abriendo las puertas a mí pero yo quiero tomar este tema de la mala memoria Pepe, Leo mira al final de cuentas su papá y todo lo que él viene arrastrando tiene que ver con los inicios y con la con la realización del FOBAPROA que es un personaje que siempre ha estado ligado a la economía y que al final de cuentas nunca ha dado resultados adecuados tan no los ha dado que ahora que está el secretario de Hacienda y que está armando todos estos paquetes y que están viendo todo esto no está dando unas opciones nada nuevas lo defendían algunos diciendo no, pero él no tiene nada que ver con los gasolinazos porque ya venían desde Calderón bueno, pues hay que ver más que vean el reportaje de sin embargo que es al que te estás refiriendo no, este que yo hablo es alguno de proceso y de proceso muy bueno en donde viene toda la historia pero al final de cuentas son personajes que le han dado al traste a la economía nacional de donde va a venir este tipo a rescatar al país de una crisis que ellos mismos él inmerso en esta han generado desde su padre como bien lo señalaste de su padre y él heredó todo lo que su padre fue dejando sí, que eso lo hace también con todas las características que mencionas un candidato muy competitivo porque no solamente en la lógica del bienestar para la ciudadanía para los mexicanos dijera el Cedillo sino para esa de la cercanía con diferentes grupos políticos y aquí está ese reportaje de los 40 de los 40 de los 40 que son su grupo así es y que sí por eso se vuelve un posible o un aspirante muy fuerte en el revolucionario de todos los partidos de todos los partidos donde esta alianza PRI-PAN-PRD o sea más bien PRD PAN Movimiento de Lano y los que se le acumulen pues también ahí tienen puentes de comunicación muy claros y lo van a impulsar sin duda para oficializarlo lo que ya medio México sabemos aunque yo todavía pienso que no es todavía el candidato virtual es el aspirante más fuerte para mi gusto yo creo que también tiene que ver mucho con lo que estamos discutiendo es decir cuál es el sentir de la población cuál es el sentir de la ciudadanía y todos estos agravios colectivos que traemos y yo todavía pensaría que puede ser un narro todavía puede ser el candidato ¿crees que narro podría? puede ser el que le pegue a este segmento de la población más agraviada con un mensaje así hasta la próxima